Soy Blanca Robledo, jefa de servicio de cirugía general y del aparato digestivo. ¿Migas un poco tarde, no? Eh, sí, eh, lo siento. ¿Me suena a tu cara? Olivia Zabana. Antes estaba en pediatría. ¿Por qué cirugía? Me gustan los niños, pero no soporto a sus madres. Se ha salido psicópata. Acabo de ver a los nuevos. El tío se teó el culo. ¿Qué eres? ¿Auxiliar? Soy técnico auxiliar de enfermería. A mí tú no me hables en ese tonito, ¿no? Hay una que la pobre se hace un flan. Cada vez que tengo que entrar en el quirófano me bloqueo. Sandra. Está a punto de entrar en parada. La otra lleva unos tacones. Como se caiga, se parte la columna. ¿Cuánto te han costado esos zapatos? Yo te lo voy a decir. Más de 500 pavos. Miquel, residente de segundo año. La residencia es tu primer trabajo y tienes que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Tampoco eres tan mayor? Pero tengo una hija. ¡Hola, Dani! ¡Hola, mi niña! Soy Luigi, jefe de residentes. Nos han contado que se folla un montón. Se folla bastante, sí. ¿Familiares de 9.000 Corbalán? 9.000 es mi pareja. En primer lugar, queríamos comunicarle a la decisión del señor Herrera de pedir la custodia completa. ¿En serio quieres jugar a esto? Yo solo tiro lo que es justo. Quiero que vayas a por todas. Están siendo días difíciles, complicados. Los temblores no han desaparecido. No juego 50 pavos a que alguno no aguanta la presión. ¿Recargar saldo? Sí quiero. No quería que mi apellido me cerrase puertas. No vas a cambiar nunca de dónde viene. Estoy harto de que me estés juzgando continuamente. ¿Tú quién coño eres? Una tonta, tío. Eso es lo que soy, una tonta. Voy a hablar con dirección para mejorar nuestras condiciones. El presupuesto es el que es. Vamos, que os la suda, ¿no? Estás en tu último año de residencia. Lo que tú intentarías hacer amigos en la profesión. ¿Qué clase de cirujana soy? Una de mierda. ¿Qué haces? Es un cero a la izquierda. ¿Te has liado con un paciente? Que yo no me he liado con nadie. Lo último que quiero es que esto se nos vaya de las manos. Es un poco tarde para eso, ¿no? Cuando le abres el vientre a un paciente, te acabas formando parte de su vida para siempre. Se crea un vínculo y todo eso te afecta a ti. ¡Lidia! ¡Basta! ¡Tres adrenalinas! Gracias. Así que, al tajo. Vosotros y yo. ¡Gracias!